Hola y bienvenidos al canal, me llamo Elena y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta pequeña libretita de post-it aprovechando restos que me han ido sobrando del proyecto este que veis aquí en pantalla. Si no lo habéis visto, ir a vídeos anteriores, que justo en el vídeo anterior a este os enseño a hacer la otra pequeña libretita con encuadernación de disco. También tenéis grabado el proceso de la cajita que estáis viendo aquí en pantalla junto con el diario de lectura. He utilizado la última colección digital, ratón de biblioteca volumen 1 para realizarlos y ahora con restos de dicha colección os voy a enseñar a hacer esta pequeña libretita de post-it. Lo que voy a hacer es ir a la caja donde tengo yo los restos de telas de encuadernar y trocitos de cartones, un poquito de todo. Y he seleccionado las etiquetas estas, un trocito del papel este del texto y dos trozos de tela de encuadernar. Lo primero que voy a hacer es medir el taquito que tengo de los post-it. He cogido cartón de milímetro y medio de grosor. Estoy midiendo lo que es el taco, las medidas y bueno, las medidas os las voy a dejar ahora en pantalla. Según voy haciéndolos, marcando lo que son las medidas en el cartón, también las voy a apuntar, así que ahora dentro de un momentito os las enseño. Los cartones se cortan muy bien porque estoy utilizando restos de cartón de milímetro y medio, así que no vais a tener ningún problema. También lo podéis hacer con la herramienta esta que aquí os estoy enseñando las medidas. También lo podéis hacer con la herramienta esta que os he enseñado, pero bueno, para que veáis que tampoco es necesario tener todo tipo de herramientas. Es algo que se hace en un momentito, queda súper sencillo, queda muy vistoso. Además lo podéis personalizar de mil maneras, lo podéis utilizar incluso como para detallitos, para una boda, para una comunión. Todo depende del material que utilicéis, de las ilustraciones que le pongáis. Es una de las cosas que cambia muchísimo. Yo lo que estoy haciendo es mezclar tela de encuadernar de dos colores porque no tenía un trozo suficiente para hacerlo todo del mismo color. He visto que estas dos combinaban con la colección y con la ilustración que voy a utilizar. Y lo que estoy haciendo ahora es eso, unir una tela de encuadernar con otra. Lo estoy haciendo así un poquito a ojo, pero que bueno, que sepáis que dejo ahí en el huequito ese unos 5 milímetros, 4 o 5 milímetros. Porque al ser cartón de milímetro y medio, tampoco necesito ahí darle una medida demasiado grande. Lo estoy pegando todo con cola de encuadernar. Ya estáis viendo que queda muy bien, no queda ninguna burbujita. Las esquinas las corto, igual que cuando forramos los álbumes. Simplemente le voy a darte el hueco de encuadernar. Y el proceso es el mismo. En las esquinitas las metemos bien hacia adentro para que luego... A mí me gusta primero empezar por los lados estos largos, ancolar. Y luego ya, una vez que ya tengo los lados largos bien encolados y con las esquinitas bien metidas, pues me gusta hacer el clic ya del lado corto y ya se acaba de formar perfectamente la esquina. Aquí he elegido el ratoncito este y ahora lo que voy a hacer es cortarlo a la medida, pues bueno, que me quede lo que está entrado en la portada y que alrededor se le vea también un poquito del verde. No quiero que la ilustración llegue a ras de la portada. Entonces, pues estoy un poquito, voy cortando poquito a poco. Ahora lo que voy a hacer es, tenía un trocito de este plastificado mate que suelo yo utilizar, que os dejo en la descripción del vídeo los enlaces. Y lo que estoy haciendo es plastificarlo. Parece que no lleva nada porque ya os digo, es un plastificado mate, que lo hago así de forma manual y a mí me gusta como queda. Y quedan, las ilustraciones quedan protegidas. Ahora estoy utilizando, a ver qué goma le va bien. Esta la tenía seleccionada porque creo que es un color que le va bien para el proyecto. Voy a poner unos eyelets. Y yo tengo hecha esta plantilla así con cartón. Pues la hice, no me acuerdo ya para qué proyecto. Y bueno, de vez en cuando, pues para estas cosas la utilizo. No la tiré y mírame, ahora me viene bien para estas cosas. Bueno, simplemente que hacerle los agujeros. Luego meterle la gomita. La verdad es que se pone muy bien así. Los eyelets estos. Yo he cogido el verde porque bueno, como va así en tonos verdes, digo, le voy a poner un eyelet así en verde. Y luego es ponerle también por el otro lado la otra gomita. Que ya veis que entra perfectamente, vaya. Esta goma la verdad es que es un color que lo cogí para un proyecto que pensé que solo lo iba a ir para ese proyecto. Y es el típico color que parece que combina con un montón de cosas. Pues al final lo he utilizado para un montón de cosas. Ahora estoy tomando medida. A ver a qué medida voy a tener que cortar el papel este. Que es un trocito que me quedó del otro proyecto. Pero bueno, yo creo que para este va a quedar bien. Y así nos vamos quitando también de encima restos. Yo tengo una caja que ya os digo, alguna vez os la he enseñado. Con trocitos de telas de encuadernar, de papelitos y cosas de estas. Que para hacer el tema esta de las libretitas de los post-it. Que yo de vez en cuando hago alguna. Me encanta para regalar. Incluso le podéis poner aquí en el lomito una cadenita. Para colgar en, yo que sé, en alguna mochila o en algún bolso. Me parece un detalle súper curioso. O para llevarla colgada igual de un estuche en el que lleves bolis, lapiceros. No sé, se me ocurren un montón de cosas. Entonces, pues bueno. Aquí estoy cortando el papel a medida. Para que quede lo más ajustado posible. Porque ya sabéis que cuanto más ajustadito y más, digamos, perfecto nos quede el proyecto. Pues va a tener un aspecto muchísimo mejor. Aquí ya estoy terminando el proyecto. Estoy abriendo el paquetito de este de post-it. Que ya veréis que hasta yo misma me sorprendo. Digo, ahí va. Si, ya veis, van pegados así como si fuese un acordeón. Que eran muy chulos, la verdad. Pero bueno, simplemente lo pego ahí a la estructura. Y bueno, ya tendríamos lo que es la libretita formada. Voy a aprovechar ya a despedirme. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo cortito. Pero bueno, me parece que puede que haya todavía alguna persona que no sepa hacer algo así. Y como es algo que nos puede dar mucho juego para un montón de proyectos. Pues quería tenerlo también por aquí por el canal. Gracias una vez más a todos los que lleváis tiempo por aquí. Gracias a los que os estáis incorporando poquito a poco. Y como siempre os suelo decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y si no estás suscrito, acuérdate, suscríbete, activa la campanita. Y también si me dejas un comentario o un like, pues es doblemente agradecido. Hasta pronto.